...Iberoamérica, que están con nosotros en este día sagrado de Shabbat, disfrutando las delicias de este día en compañía de hermanos y hermanas que nos amamos profundamente. Bienvenidos todos los que están presencialmente aquí. Me alegra mucho de verles entre nosotros. Me da mucho gusto hoy tener a un gran amigo como es Félix Hernández con nosotros. Bienvenido. Y esta tarde, como ha sido anunciado, vamos a tener el honor de consagrar al Eterno, al Hijo de discípulos que queremos muchísimo, que nos acompañan desde mucho tiempo en New York. Cuando se enamoraron, cuando se comprometieron, cuando se casaron. Y ahora que viene como la historia, ¿no? Uno, uno, después viene otro más. Y nos da mucho gusto que esta tarde tenemos a Alex y a Linda con nosotros y su bebé. Que después del rito de Brim y La, en el eruf de la redención que estamos experimentando, ellos han viajado, desde ayer están por acá creo, han viajado desde Orlando para hoy consagrar su bebé delante del Eterno y en presencia de la Casa de Israel. Como es la costumbre, vamos a pedir a las parejas que van a ser testigos de este acto, que por favor ocupen su lugar de custodia para el bebé y su familia. Entonces vamos, muy bien, un poquito más allá por favor. Muy bien. Vamos a pedir a los padres que ocupen su lugar al comienzo. Y cuatro varones de la Casa de Israel van a extender el talit que representa el símbolo por excelencia del hogar judío que ellos han formado, de acuerdo con nuestra Sagrada Torah. So, por favor, extiendan el talit con altura suficiente que el jajam quepa. ¡Qué buen invento! Está excelente, excelente. Voy a pedir al morey Joseph, al morey Ariel que estén aquí conmigo junto con el morey Abraham para que sean testigos presenciales de este acto. El protocolo que sigue la costumbre de esta casa es que el niño va a ser rodeado de estas cinco parejas y entonces lo que vamos a hacer es esto. Las parejas, cuando ellos lleguen frente a cada uno de ustedes, van a juntar sus manos. Vamos, junten sus manos las parejas. Ellos van a colocar el bebé y ustedes lo van a bendecir. ¿Ok? El varón, las mujeres no, pero los varones van a bendecir al bebé. ¿Bendecir qué significa? Bendecir significa transmitir una habilidad para que ese niño pueda cumplir el rol por el cual Hashem le ha dado un alma y lo ha traído a este mundo. Entonces, de esa manera vamos a hacer. Por favor, Alex, Linda, vayan adelantando. La primer pareja, lo bendicen. La segunda pareja extiende sus manos y los bendicen. La tercera pareja extiende sus manos y lo bendicen. Observen cómo ese niño está recibiendo bendición y bendición y bendición constantemente. La cuarta pareja lo bendicen. Y la quinta pareja. Ustedes dos entran aquí con él. Y en un acto simbólico, ustedes están delante de mí y de este beidín, de toda esta comunidad de testigos, reconociendo que hay algo en este niño que viene de ti. Hay algo en este niño que viene de ti, pero hay algo de este niño que no viene de ustedes. Viene del cielo, viene del Eterno, que puso la Neshama en este niño. Y por cuanto ustedes reconocen que este niño tiene un alma que viene de Hashem y pertenece a Hashem, ustedes están dedicándolo y consagrándolo al Eterno todos los días de su vida. Eso es cierto. Alex, prometes educar a este niño en los caminos de la Torah conforme a las reglas y mandamientos de la Casa de Israel. Linda, prometes educar a este niño en los caminos de la Torah, tú como madre, cuidar que su comida sea kosher y que este niño pueda crecer en los caminos de la Casa de Israel. Entonces, es un acto simbólico, les voy a pedir que me entreguen el bebé. No le gusta estar, no le gusta estar, tiene que estar parado, así, eso, como los hombres. Vamos a ver, vamos a ver. Eso, ahí te vas a estar delicioso, ¿ves? Ustedes se han quedado sin bebé. Por un momento. Y mi rol aquí es representar al Eterno en este acto. Extraña mucho mamá y papá. Está mirando. Pero vamos a bendecir. Acércate para que él no llore. Tómalo en sus brazos así. Para que él sienta el calor. Yo creo que el calor de la mamá le conviene más. A ver, a ver si es cierto que estoy. Ahí está más tranquilo. Vamos a bendecirlo. Alex, te entrego a tu hija. Bendecido. Amén. Le gusta la altura. Alex, que el nombre de este niño sea conocido en Israel como... Adriel. Adriel. Señoras y señores, recibimos a Adriel con un fuerte aplauso en nuestra comunidad. Ahora, volteen hacia mí y vamos a hacer el primer lejain como un niño bendecido de la casa de Israel. Bebe a su esposa y él tiene que beber también. Jeudí puro. No puede quedar nada en la copa. No puede quedar nada en la copa. No puede quedar nada en la copa. Me gusta la barulada. A ver, a ver. Libroamérica que están con nosotros en este día sagrado de Shabat. Disfrutando las delicias de este día En compañía de hermanos y hermanas que nos amamos profundamente Bienvenidos todos los que están presencialmente aquí Me alegra mucho de verles entre nosotros Me da mucho gusto hoy tener a un gran amigo como es Félix Hernández con nosotros Bienvenido Y esta tarde como ha sido anunciado vamos a tener el honor De consagrar al Eterno, al Hijo de discípulos que queremos muchísimo Que nos acompañan desde mucho tiempo en New York Cuando se enamoraron, cuando se comprometieron Cuando se casaron Y ahora que viene como la historia Uno, uno, después viene otro más Y nos da mucho gusto que esta tarde tenemos a Alex y a Linda Con nosotros y su bebé Que después del rito de Brim y La En el eruf de la redención que estamos experimentando Ellos han viajado Desde ayer están por acá creo Han viajado desde Orlando Para hoy consagrar su bebé Delante del Eterno y en presencia de la Casa de Israel Como es la costumbre Vamos a pedir a las parejas Que van a ser testigos de este acto Que por favor ocupen su lugar De custodia Para Para El bebé Y su familia Vamos Muy bien Un poquito más allá por favor Muy bien Vamos a pedir a los padres que ocupen su lugar Al comienzo Y cuatro varones de la Casa de Israel Van a extender el talit Que representa El símbolo Por excelencia del hogar judío Que ellos han formado De acuerdo con la Nuestra Sagrada Torah So Por favor Extiendan El talit Con altura suficiente Que el jajam quepa Que buen invento Está excelente Excelente Pero voy a pedir al more Joseph Al more Ariel Que estén aquí conmigo Junto con el more Abraham Para que sean testigos Presenciales De este acto El protocolo Que sigue La costumbre de esta casa Es El niño Va a ser Rodeado de estas cinco parejas Y entonces Lo que vamos a hacer es esto Las parejas Cuando ellos lleguen Frente a cada uno de ustedes Van a juntar sus manos Vamos Junten sus manos Las parejas Ellos van a colocar El bebé Y ustedes lo van a bendecir Ok El varón Las mujeres no Pero los varones Van a bendecir al bebé Bendecir ¿Qué significa? Bendecir Significa Transmitir Una habilidad Para que ese niño Pueda cumplir El rol Por el cual Hashem Le ha dado un alma Y lo ha traído A este mundo Entonces De esa manera Vamos a hacer Por favor Alex Linda Vayan adelantando La primer pareja Lo bendice La segunda pareja Extiende sus manos Los bendice La tercera pareja Extiende sus manos Y lo bendice Observe como ese niño Está recibiendo bendición Y bendición Y bendición Constantemente La cuarta pareja Lo bendice Y la quinta pareja Ustedes dos Entran aquí Con él Y en un acto Simbólico Ustedes están Delante de mí Y de este Beidín De toda esta Comunidad de testigos Reconociendo Que hay algo En este niño Que viene de ti Hay algo En este niño Que viene de ti Pero hay algo De este niño Que no viene de ustedes Viene del cielo Viene del eterno Que puso la Neshama En este niño Y por cuanto Ustedes reconocen Que este niño Tiene un alma Que viene de Hashem Y pertenece a Hashem Ustedes están Dedicándolo Y consagrándolo Al eterno Todos los días De su vida Eso es cierto Alex Prometes educar Este niño En los caminos De la Torah Conforme A las reglas Y mandamientos De la casa de Israel Linda Prometes educar Este niño En los caminos De la Torah Tú como madre Cuidar Que su comida Sea kosher Y que este niño Pueda crecer En los caminos De la casa de Israel Entonces Es un acto simbólico Les voy a pedir Que me entreguen El bebé No le gusta estar No, no le gusta estar Tiene que estar parado Así Eso Como los hombres Vamos a ver Él no podía nacer De nuevo De esa manera Y eso es lo que va poniendo La entrevista Muy interesante La segunda manera En que el judaísmo Tenía Para declarar Nació de nuevo Una persona Es decir Que esa persona Había cambiado De estatus Es por ejemplo Con el evento Que hoy tuvo lugar Aquí Con Con Hanna Hanna Llegó a un punto En su vida Donde alcanzó Los doce años Y un día Y cuando una niña judía Alcanza los doce años Y un día Deja de ser niña Y se convierte En mujer adulta Responsable De los mandamientos Que le son incumbentes Delante de lo eterno Al realizarse Ese cambio De estatus De niña A mujer Ella hoy Nació de nuevo Nicodemo Ya había hecho Su permisma Que a él Había sido Declarado Nacido de nuevo Sin embargo Tiene frente a él Al Ribi Yeshua Diciéndole Si no naces De nuevo No puedes ver El reino de Dios Observa Como las opciones De Nicodemo Se van Terminando La tercera manera En que El judaísmo Tiene para Declarar Nacido de nuevo A una A una persona Es cuando ocurre El brimila Por ejemplo Una persona No judía Se convierte Al Dios De Israel Es un justo De las naciones Luego de ser Justo de las naciones Decide hacerse judío Y entonces Se le practica Entre otras cosas El brimila Al hacerse el brimila Deja de ser Un gentil Y se convierte En un jeudí Según la ley judía Y ese cambio De estatus Significa Nacer de nuevo Nicodemo No tenía necesidad De eso Porque él nació Judío Por lo tanto Sus opciones Cada vez son menos Y tiene delante Al Ribi Diciéndole Oye si tú lo naces De nuevo No puedes ver El reino de Dios No puedes entrar En el reino de Dios Había otra opción Para que una persona Fuese declarada Nacida de nuevo En los días de Yeshua ¿Cuál era esa opción? Que la persona Dejara de ser soltera Y se casara Al momento Que una persona Deja la soltería El mundo de la soltería Y se casa Hay un cambio De estatus Y si no Pregúntale a todos Los casados aquí Si las cosas Son diferentes Después de casados Antes de casados Antes de casados Mira hoy Tenemos 39 años De casados ¿Verdad? 39 años De casados Todo un trofeo Delante de nosotros ¿Verdad? 39 años casados Eso es algo Muy bonito Imagínate Cómo es la vida De un soltero No le da cuenta ¿No? No lo están llamando Por teléfono Va donde quiere Viene a la hora Que quiere Es dueño De sí mismo Pero hermano Cuando te casas Las cosas cambian Luego ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A qué hora vienes? ¿Ok? ¿Te ha pasado O no te ha pasado? ¿Eh? Eso es así ¿Verdad? O al revés O al revés De manera que Cuando usted se casa Usted compromete Parte de su libertad Usted compromete Su patrimonio Usted compromete Su vida Hay un cambio De estatus No es lo mismo Una persona soltera Que una persona casada Entonces Ese cambio De estatus Que se da Se reconoce En el judaísmo Como nacer de nuevo Nicodemo Era miembro del Sanedrín Para ser miembro del Sanedrín Tenía que estar casado So Él no podía ser Declarado nacido de nuevo De esa manera Por lo tanto Sus opciones Cada vez son menos Y tiene delante A un juez de Israel Diciéndole Oye Si no naces de nuevo No puedes ver El reino de Dios No solamente eso Si no naces de nuevo No puedes entrar En el reino de Dios Claro La referencia Al reino de Dios Ahí significa La edad mesiánica Cuando El reino de David Va a ser restaurado Y va a imponerse En Israel Y va a llegar Al mundo entero Con un tiempo De paz y de justicia Para todos Cuando cada uno Debajo de su vida Y debajo de su higuera Podrá vivir en paz Y sin temor Esa esperanza Que es la esperanza De todo Yudí Nosotros esperamos Según su promesa Cielos nuevos Y tierras nuevas Donde more la justicia Ese concepto Del reino de Dios De Mahud HaShamayi Que se está discutiendo aquí Dice Yeshua Si tú no naces de nuevo No puedes entrar Ni ver El reino de Dios ¿Cuál es el mensaje Que está detrás? Bueno El judaísmo De los días de Yeshua Tenía otra manera De declarar nacido De nuevo A una persona Y es cuando Un sheudí Estaba En una yeshiva Y concluía Sus estudios Y un rabino Le daba La esmijá La autoridad La ordenanza Rabínica Para que pueda Enseñar Torah Y para que pueda Dictar halajá Etcétera Etcétera Cuando eso ocurre Ya lo dijo Esta mañana En sus palabras Tan lindas Que le salieron Del corazón Joseph acá Está prohibido En el judaísmo Dictar halajá Frente a tu rabino No puede Es pecado de muerte Cuando usted Está delante Del rabino Usted no opina Usted pregunta Tener la osadía De dar una opinión Estando presente Un rabino Es pecado de muerte Cuando usted Está delante Un rabino Usted Rabino Permítame Quiero darle Esta opinión No, no Un momento Usted se calla Usted no sabe Nada El rabino Que le va a enseñar Pregunte Y aprende Como le parece Imagínese Que llegue Ra Saúl Aquí Y que yo Tenga la osadía De discutirle Un punto A Ra Saúl O que venga Entre nosotros El rabino Yosef Obadía Que es una eminencia En la halajá judía Y que yo Tenga la osadía De discutirle De levantar la mano Un momento Usted está equivocado No está permitido En la casa ¿Me entiende Lo que estamos hablando? Entonces En este contexto En que se están dando Las cosas aquí Cuando un estudiante Yeshiva Recibe De su rabino La esmijá La transferencia De autoridad Para atar Y desatar Es decir Para declarar Que está permitido Y que no está permitido Dentro de la comunidad Se expresa Con la frase Nacer De nuevo Nicodemo Ya había recibido La esmijá Él no podía Nacer de nuevo De esa manera Cuando pones Todo eso Junto Te das cuenta Cuán angustiada Se queda El alma De Nicodemo Cuando tiene Alante al Rivi Diciéndole Si no naces De nuevo No puedes ver En el reino ¿Cuáles son las opciones? Crear un mundo paralelo Lo que hoy día En la física cuántica Se conoce Como un universo paralelo Los hechos Que se dan En nuestra vida Son tan extraordinarios Los eventos Que tienen que darse En nuestra vida Para que usted Llegue al momento Que se ha llegado Hoy en su vida Son tan extraordinarios Que para deshacerlo Dios tendría Que crear Un nuevo universo Piensa en algo Tan simple Como Alex Y Linda Y el bebé Que ahora tienen En sus brazos ¿Cómo fue Que se conocieron? ¿Se recuerda? Alguien les presentó ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado Si esa persona Que los presentó No hubiera existido? Para que ustedes Se hubieran conocido Esa persona Tiene que haber existido Entonces Deshacer Eso Significa Empezar a deshacer Todo lo que está detrás Sería destruir Al mundo entero Y esa es la opción Que tiene Nicodemo ¿Será que tengo que volver A empezar todo de nuevo Entrar en el vientre De mi madre Y empezar todo Otra vez? La respuesta de Yeshua Es enigmática Yeshua le dice Si no naces de nuevo Del agua Y del espíritu No puedes ver El reino de Dios Y es ahí Donde está el secreto De la enseñanza Si no naces de nuevo Del agua Y del espíritu No sé cuántos De ustedes recuerdan La lectura De los profetas Que tuvo lugar En este día Dice Que anden En mis caminos Y guarden mis mandamientos Eso es exactamente El tema Que está hablando Yeshua El agua Representa la Torah El agua Representa en el judaísmo La revelación De la Torah En términos De redención Y de restauración El poder El poder de la Torah Para restaurar El alma El poder de la Torah Para restaurar La persona El poder de la Torah Para restaurar La identidad De los hijos De Israel Que la han perdido Y la roja El milagro Por el cual Hashem Toma la Torah Y la siembra Dentro de tu corazón Para que No seas creyente Por cultura Sino creyente Por experiencia Y toda esta riqueza Que está ahí Delante de Nicodemo Implica Un cambio De estatus Cuando una persona Experimenta eso Cambia De estatus Y al cambiar De estatus La forma Que el judaísmo Tiene Que la teología Judía tiene Para explicar Y definir Ese estatus Es Nacer de nuevo Ahora ¿Cuál es La diferencia Entre Todas estas formas De nacer de nuevo Que el judaísmo Tiene para explicar Cambios que se dan En el ciclo de vida De una persona Y esta De la cual Dice Yeshua Si no la experimentas No puedes entrar En el reino de Dios Aquí está el secreto La teología judía Enseña Que cada vez Que una persona Nace de nuevo Cualquier de las formas Que he mencionado acá O Cualquier persona Que esté presente En el momento Que alguien Nace de nuevo Hashem Que es bueno Le perdona Todos los pecados Esta mañana Cuando Hannah Cambió de estatus Y la declaramos Bad Misma Todos los pecados De ellas Fueron perdonados Y todos los pecados De todos ustedes Que estuvieron ahí Presentes Fueron perdonados Porque cada vez Que una persona Experimenta Un cambio de estatus Viene con ello El perdón Para que comience Una vida nueva Totalmente limpia Por eso En una boda judía Por ejemplo Se compara El matrimonio Con Yom Kippur Por eso es que Cuando una pareja judía Se va a casar Hay una en ese día Porque ese día Es Yom Kippur Para ellos Por eso se pasa Por la migbe Se baja la migbe En un estado Y se sube En otro estado Nuevo nacimiento El gentil Que abandona Sus ídolos Y se convierte Al Dios de Israel Tiene que pasar Por la migbe Lo que se llama El bautismo En el cristianismo Tiene que pasar Por la migbe Tiene que hacer Tebilá ¿Y cómo se hace Tebilá? La persona Tiene que entrar Por un lugar A la migbe Hacer La inmersión Bajo el agua El agua Se convierte En la matriz De una mujer judía Que no fue su caso Y que le sirve ahora Para el milagro Que va a ocurrir Sostiene la respiración Debajo del agua Hasta que ya no puede Aguantar más Y cuando el sale del agua Ahí le entra Su alma judía Cuando sube del agua Por el camino Diferente A como bajó Para testificar El cambio de estatus Que se dio Es una persona nueva Hashem le perdona Todos los pecados Cuando se está En presencia De un brit milagro Todos los pecados Se le perdonan A todos los que están Y a los padres A los abuelos A los testigos Everybody ¿Cuál es la diferencia Entre El nuevo nacimiento Del cual está hablando Yeshua Y todas las formas De nuevo nacimiento Que son Conocidas En la teología judía Aquí está La diferencia Todos los pecados Que no son de muerte Les son perdonados A las personas Pero los pecados De muerte Ninguno Puede ser perdonado Excepto de una manera Los pecados De muerte Son aquellos Que son Condenados Por caret En la Torah Caret Significa Cortar Cortar Separar Separar Es una decisión A nivel De Neshama Ustedes Si nosotros Tuviéramos Aquí un ventilador Por ejemplo Dando vuelta Echando aire Y nosotros Le cortamos El circuito Le abrimos El circuito Movemos El switch Que pasa Con ese Ventilador Sigue dando vuelta No se para Inmediatamente Pero cada vuelta Es más lenta Y más lenta Y más lenta Hasta que finalmente Se apaga ¿Por qué? Pues fue cortado Fue cortado Hay Varios pecados En la Torah Que son penados Por caret Son pecados De muerte No hay perdón Para esos pecados Ejemplos De pecados De muerte En la Torah Asesinato Cuando una persona Malévola Premeditadamente Alevosamente Le destruye La vida A otra persona La Torah Declara Que esa persona Es reo De muerte No encontrarás Ningún mandamiento En la Torah Ningún mandamiento En la Torah Que diga Si una persona Asesinó A su prójimo Que traiga Por el pecado Que cometió Un cordero Y lo presente No dice ¿Qué dice? Que sea cortado De la comunidad No hay esperanza De redención Para ese tipo De pecado Los pecados Los pecados Sexuales En su mayoría Todos son Caret Bestialismo Tener relaciones Con bestias Pecado de muerte Tener relaciones Con sexos opuestos De forma ilegítima Son pecados De muerte Por eso El adulterio Es pecado de muerte La fornicación Es pecado de muerte Tener relación Sexual Del mismo sexo Es pecado de muerte Según la Torah No según La corte suprema De Estados Unidos Pero según La Torah Es pecado de muerte La lista Es enorme Léanse El tratado Yomá Del Talmud Para que vean La lista De todos Los pecados De muerte No existe Un solo Mandamiento De la Torah Que traiga esperanza Para esos pecados Ni siquiera Yom Kippur Yom Kippur No expía Los pecados De muerte Dice ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la solución? El profeta Isaías En el capítulo 59 De su profecía Dijo algo Extraordinario Dijo He aquí Yo envío Un goel Un redentor A Sion A favor De los hijos De Yaacov Que hacen Teshuvah Que se arrepiente De los pecados De muerte La solución De Hashem A los pecados De muerte Es un goel Es un redentor Que vendría A Sion A favor De los hijos De Yaacov Que hacen Teshuvah De los pecados Que en la Torah Se categorizan Como fe De Shaim El hecho De que Isaías Vivió Mucho tiempo Después de Moisés Y el hecho De que En y a través De Isaías Hashem Promete Esta Tremenda Bendición Nos indica El único Camino Seguro Según El eterno Es el redentor Que el enviaría A Sion A favor De los hijos De Israel Que hacen Teshuvah De los pecados De muerte Justamente Son los pecados De muerte Los que no te permiten Entrar al mundo Por venir Cualquier otro Pecado Que no sea De muerte Si la gente Se arrepiente Hace Teshuvah Baruj Hashem El eterno Los perdona O entre nosotros Nos arreglamos Por ejemplo Si un hermano Tiene un problema Contra otro O habló mal Del otro Dice Yeshua Oye Si tu hermano Peca contra ti Háblale Arréglate Perdónense Unos a otros Ok Arréglense Unos a otros Y si usted Se perdona Dios los perdona That's it Finished Usted no necesita Mashiach Para eso Mashiach No vino Para eso Eso es un problema Que lo podemos Arreglar entre nosotros Cada uno Perdone A su hermano Su ofensa Y si usted Perdona a su hermano Su ofensa El asunto Queda concluido Y Hashem Los perdona A ambos No se requiere Mashiach Para eso No se requiere A Mashiach Para los pecados Que tienen perdón Según el sistema Levítico Hay ciertos tipos De pecados Que no tienen solución Ni siquiera Por el sistema Levítico No hay No hay Ofrendas Ordenadas Por Hashem A Moshe Rabenu Que pueda Solucionar Este grave Problema De los pecados De muerte La única opción Es Mashiach ¿Cuál es la promesa? La promesa es Que cuando nosotros Hacemos Teshuva De nuestros pecados De muerte Hashem Que es bueno Por los méritos De Mashiach Nos perdona Nos perdona Esos pecados Y eso es lo que garantiza Nuestra entrada Al mundo Por venir Y ahora Tus problemas De pecados de pecados De pecados de muerte Y tú te afirmas En esto Y tú echas Las manos De ti Poner dentro de ti Poner dentro de ti La presencia divina Y cambiarte tu corazón Y transformarlo De un corazón De piedra A un corazón De carne Puede tener lugar El gran secreto Es como yo paso De lo legal A lo experimental Aquí en este país En este país Los derechos No se 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 Mendigan Los derechos Se conquistan Como dijo Martin Luther King En aquella ocasión Hemos venido a Washington We come to Washington To cash a check ¿Cuál es el check? Cheque firmado Por Abraham Lincoln De que este país No puede sobrevivir Mitad libre Mitad esclavo Pero ese derecho Tú tienes Que conquistarlo Tú tienes que aprender Cómo pasas De lo legal A lo experimental No es suficiente Que tú sepas Que Dios Ha hecho la provisión Tú tienes que formar Parte dinámica En ese proceso Como apropiándote de él Apropiándote de él ¿Y cómo te apropias de él? Fácilmente Fácilmente Tú me traes acá Un cashier Check Legítimo Por 100 millones De dólares Y te lo concedemos ¿Cuántos de ustedes Pay for that? There's no money In the world Como El pago es tan grande Como dice el profeta ¿Qué dará el hombre Por su alma? ¿Qué recompensa Dará el hombre Por su alma Por su nechama? ¿Con qué me presentaré Delante de ti? ¿Te voy a traer La sangre de mi hijo? ¿Te voy a traer Sangre de corderos Engordados? ¿Qué recompensa ¿Cuál es la respuesta De Hashem? La misma Que sirvió De precursor Cuando hizo El pacto Con Abraham Nuestro padre En el pacto De las partes Yo no sé Cuántos de ustedes Recuerden ese pacto Se llama El pacto De sangre Hashem Le dijo A Abraham Te vas a tomar Un animal Lo vas a cortar A la mitad Y vas a poner Una parte acá Y una parte acá Y te vas a parar aquí Y yo estaré allá Yo caminaré De allá acá Y tú caminarás De aquí a allá Y cuando crucemos Quedarás sellado Así es que se hacía Un pacto de sangre Hijo de Levi Párate acá un momento Por favor A ver si la cámara Puede captar eso Mírate hacia mí Vamos a suponer Que vamos a hacer Es un poquito más atrás Vamos a suponer Que vamos a hacer Un pacto De sangre Tú te comprometes Con algo Yo me comprometo Con algo Entonces El pacto Constituye así Yo camino Hasta donde tú estás Y tú caminas Hasta donde yo estoy Cuando yo llegue A donde tú estás Y tú llegues Donde yo estoy Cambiamos Yo vengo a ser tú Y tú vienes a ser yo ¿Quieres hacerlo? Venga Para al caminar Él dice Lo que él promete Vamos a suponer Que hacemos Un pacto de sangre Para construir 100 casas Aquí en Miami Ok Y tú vas a aportar 50 millones Yo voy a aportar 50 millones Y tú dices Bueno yo voy a aportar 50 millones Voy a ser fiel al pacto Y yo digo lo mismo Venga Yo voy a aportar 50 millones Y voy a ser fiel Al pacto Ahí está Él ahora Soy yo Y yo soy él Porque hicimos el pacto Hay dos animales Muertos aquí ¿Qué significa? Que si tú no cumples Tu palabra Te mueres Como estos animales Y si yo no cumplo Mi palabra Me muero Según Está Centrificado En esos ¿Entiendes? El concepto Abraham Abraham fue llamado Por Hashem A hacer ese pacto Llegaba la hora Del pacto Hashem no se aparecía Puedes sentarte ahora Y ahí estaba Abraham Venían las aves De los cielos Porque atraído Por la sangre ¿No? Donde está el cuerpo Muerto Vienen las águilas Y él no se espantaba Hasta que ya no pudo más Y se durmió Y tuvo un sueño Y en el sueño Él vio a Dios Caminando Solo De un lado Para el otro Dios solo Caminó Diciéndole Yo Hashem Y caminó De un lado Y caminó Por el otro En otras palabras Dios asumió Total responsabilidad Para que el pacto No fallara En otras palabras Dios dijo Si yo no cumplo Esto con Abraham Que me muera ¿Tú te imaginas Que Dios se muera? Un niño estaba orando Le decía Hashem Cuida mucho a mi papá Hashem Cuida mucho a mi mamá Hashem Cuida mucho a mis hermanitos Hashem Cuida mucho a mí Y tú por favor Hashem Cuídate Porque si tú te mueres Estamos fregados En la mente De un niño Esa seguridad Que nos da El pacto de sangre Hecho con nuestro Padre Abraham Es la seguridad Que está detrás De las palabras Del profeta Cuando dijo Yo enviaré Un goel A Sion A favor De los hijos De Jacob Que hagan Teshubá De los pecados Que no tienen perdón En la ley de Moisés Y yo Los perdonaré Yo los perdonaré Porque el perdón Solamente La puede dar Dios La absolución Solamente puede venir Del cielo No de ningún hombre No de ninguna corte De justicia humana O celestial Solamente Dios Puede perdonar La oferta está ahí Y la provisión Pero tú tienes que ser Parte activa En el proceso ¿Y qué se pide de ti? Que le creas a Dios Cuando tú le crees a Dios Te es contado Por justicia Y esa es la justicia Que te permite entrar Al Mahú Shabbat Shalom Shabbat Shalom El doctor Y en internet Así como programas De radio y televisión Usted puede acceder A todo este material En www.toradiario.org La Alianza Mesiánica Internacional ABI Presenta al doctor y educador Dan Ben Abraham En su conferencia en línea Bienvenidos Y la Alianza Mesiánica Internacional Y la Alianza Mesiánica Internacional